Buenos días, feliz día que pasen hoy, que pasemos todos nosotros un bonito día y que ese bonito día que con la ayuda de Dios vamos a pasar cada uno de nosotros esté lleno siempre de este mensaje de la Palabra de Dios vamos a compartir esta Palabra de Dios para comenzar este bonito día Lectura del libro del profeta Jeremías En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí Vengan, tendamos un lazo a Jeremías porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio ni inspiración al profeta Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme Oye lo que dicen mis adversarios ¿Acaso se paga bien con mal porque yo han cavado una fosa para mí? Recuerda como he insistido ante ti, intercediendo a su favor para apartar de ellos tu cólera Palabra de Dios Sálvame, Señor, por tu misericordia Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido Porque tú eres mi amparo En tus manos encomiendo mi espíritu Tú, mi Dios leal, no librarás Sálvame, Señor, por tu misericordia Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida Sálvame, Señor, por tu misericordia Pero yo, Señor, en ti confío Tú eres mi Dios En tus manos está mi destino Líbrame de los enemigos que me persiguen Sálvame, Señor, por tu misericordia Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén Jesús llamó a parte a los doce y le dijo Ya vamos camino de Jerusalén El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes A los escribas Que lo condenarán a muerte Y lo entregarán a los paganos Para que se burlen de él Lo azoten y lo crucifiquen Pero al tercer día resucitará Entonces se acercó a Jesús La madre de los hijos de Zebedeo Junto con ellos Y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concédeme que estos dos hijos míos Se sienten uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda en tu reino Pero Jesús replicó No saben ustedes lo que piden ¿Podrán beber de cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron Si podemos Y él le dijo Beberán mi cáliz Pero eso de sentarse a mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para quien mi padre Lo tiene reservado Al oír aquello Los otros diez discípulos Se indignaron Contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó Y le dijo Ya saben que los jefes De los pueblos Los tiranizan Y que los grandes Los oprimen Que no sean así Entre ustedes El que quiera ser grande Entre ustedes Que sea El que los sirva Y el que quiera ser primero Que sea su esclavo Así como el Hijo del Hombre No ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar la vida Por la redención de todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos dice El Evangelio De este día Que ya Jesús Iba camino A Jerusalén Para no volver Ya sería Su último viaje Ya Jesús Se iba a encontrar En Jerusalén Con la muerte Y por eso Le dice A sus discípulos Que es lo que va a pasar En Jerusalén Le dice El Hijo del Hombre Va a ser entregado A los sumos sacerdotes A los escribas Lo condenarán a muerte Lo entregarán A los paganos Para que se burlen De él Para que lo azoten Y lo crucifiquen Pero al tercer día Resucitará Jesús Le está diciendo Que es lo que va a suceder En este último viaje Que es lo que le va a pasar A él En Jerusalén Y se lo dice A los discípulos Para que ellos Estén ya Claro Para que cuando Ese momento llegue Pues Ellos estén claro De que Jesús Se lo había dicho Pero ¿Qué pasó? Jesús Le estaba anunciando Algo muy importante Y ellos Estaban Pensando En otra cosa Y por esa razón Cuando Jesús Resucitó Al tercer día Ellos No creían Que Jesús Había resucitado Porque las veces Que Jesús Les decía Lo que iba a pasar Y que iba a resucitar Ellos tenían Su cabeza En otro mundo Su cabeza Puesta En otra cosa Y hoy Cuando Jesús Le decía esto Tan importante Pues Su cabeza Estaba en otra cosa Tanto así Que la mamá De los hijos De ese Vedeo Junto con ellos Se postró Ante Jesús Para hacerle Una petición Señor Concédeme Que los hijos Míos Estén uno A tu derecha Y el otro A tu izquierda En tu reino Es decir Jesús Hablando Del sacrificio Del sacrificio Que le esperaban De lo que De esa entrega Que iba a realizar Ahí En Jerusalén Todo por amor Ellos salían Con el deseo De autoridad Con el deseo De poder Si ellos Hubiesen Escuchado a Jesús Pues Se hubiesen unido A Jesús Le hubiesen hecho Pregunta Se hubiese unido A Jesús Para Ayudar a Jesús En sus oraciones Etcétera Pero Estaban pendiente Era Del poder De la autoridad ¿Quién de ellos Sería el primero? Primero La mamá De los hijos De ese Vedeo Se acercó Con Juan Santiago Pidiéndole al Señor A la autoridad Que uno se siente A la derecha Y el otro A la izquierda Y a veces Nosotros En la vida Estamos más pendientes De eso Pendiente De tener Pendiente De 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 que la gente Nos aplauden Que la gente Nos señalen Que la gente Hable bien de nosotros Y dejamos Lo más importante A un lado Y ellos pues Dejaron lo más importante Que le estaba diciendo Jesús A un lado Para Pedirle Poder Y Jesús Le dijo Ustedes no saben Lo que están pidiendo Ustedes no saben Lo que piden Porque Esos puestos Ya están reservados Mi Padre Ya lo tiene Reservado Ese puesto A la derecha Ese puesto A la izquierda Ya está Reservado Por mi Padre Cuando rezamos El credo Decimos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso El puesto A la derecha Ya lo tenía Su hijo El puesto A la izquierda Ya lo tenía La reina Reservado Ya lo tenía María Por lo tanto Ellos no sabían Lo que estaban pidiendo Pero Jesús siempre Saca una lección Jesús siempre Saca una enseñanza De cada pregunta De cada pregunta Desubicada Que le hacían A Jesús Jesús sacaba Siempre una enseñanza Para ellos Y para nosotros Y que le dice Jesús Ya saben Lo que hacen Los que gobiernan El mundo Trata de Tiranizar Si De oprimir A su pueblo A su nación A su gente Y Jesús dice Ustedes No tiene que ser así Quieren tener Un puesto Importante En el cielo Que es lo que Tiene que hacer Jesús le dice Que es lo que Tiene que hacer Tiene que ser Servidores En esta vida Servidores Si quieren tener Un puesto grande En el cielo Por lo tanto Si queremos Un puesto grande En el cielo No busquemos Tener poder Autoridad Busquemos ser Servidores Y nos dice Jesús Como yo Que he venido Al mundo No para que el mundo Me sirva Sino para yo Servirle al mundo Pues si queremos Un puesto grande En el cielo Ya sabemos Que es lo que Tenemos que hacer Que más claro Nos lo puede decir Jesús a nosotros Servir Servir en medio Del mundo Donde vivimos Ser servidores Ser un servidor De la iglesia Un servidor De los pobres Un servidor De los que sufren Eso es Lo que tenemos Que hacer Identificarnos Con el dolor Con el sufrimiento Con las necesidades Con las angustias Para darle respuesta A nuestros hermanos Unirnos 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 también A la iglesia Que quiere enseñar Para que nosotros Nos preparemos Y también podamos Enseñar a nuestros hermanos Formar parte de grupos Donde podamos nosotros Colocar nuestro granito De arena Y ayudar a formar A hermanos Enseñar a hermanos A aprender A que sean caritativos Enseñarles A hermanos A hacer el bien Eso es servir Y no solamente Enseñar Sino que nosotros Seamos los primeros De hacer Queremos un puesto Grande en el cielo Pues ya sabemos Que lo que tenemos Que hacer Ser servidores Si en esta vida Estamos buscando Autoridad Poder Este dominio Pues tenga la seguridad Que nunca vamos A ganar un puesto Grande en el cielo Porque los que están Así Pensando de esa manera Se vuelven también Egoístas Envidiosos Piensa solamente En él o en ella Y busca que lo demás Le sirva como interés Para subir escalones Y todo lo que hace Lo hace Es por un interés No por un servicio Por una entrega a Dios Por un amor al prójimo Sino por un interés Por su bolsillo Cada uno tendrá su interés Pero si buscamos nosotros Un puesto grande en el cielo Lo dice Jesús Sean servidores Pues hermanos Ahí está Que es lo que tenemos que hacer Si queremos un lugar VIP en el cielo Ser un servidor Una servidora Vamos a finalizar En mano de María Oración a la Virgen María Oh Virgen María Madre de Jesús Y Madre mía Como en Cana Te das cuenta Cada día Lo que yo necesito Ruega Jesús por mí Cuídame siempre No me deje nunca No permitas Que me alejes de Jesús Tu Hijo amado Ayúdeme a corregirme Defectos que me alejan De Jesús Y fomentar mis virtudes Que me acercan a Él Sea siempre Mi madre protectora A lo largo de toda mi vida Amén Será hasta mañana Dios mediante En el nombre del Padre Evangelio de hoy Con el Padre Iván Jaimes Gracias por ver el video Gracias por ver el video